¿Es verdad que las pruebas no mejoran el rendimiento de los estudiantes, pero sí nos van a evidenciar qué competencia han desarrollado los estudiantes del grado 11? Si no pueden servir para reorganizar, reorientar y planificar, ejecutar mejores estrategias para mejorar los resultados o las competencias de nuestros estudiantes para los próximos años.